Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva cápsula de la cultura. ¿Has soñado alguna vez en viajar al espacio? ¿Poder conocer las estrellas? ¿Ver agujeros negros? ¿En qué consiste la galaxia? Eso y mucho más soñó María Teresa Ruiz González, quien nació en 1946, un 24 de septiembre. Estudió astronomía en la Universidad de Chile y se tituló en 1971. En 1997 descubrió la primera enana café que se conoce, que son objetos estelares que no poseen luz propia. Es la primera mujer en la historia de Chile en recibir el Premio Nacional de las Ciencias Exactas en el año 1997. En el año 2015 fue elegida presidenta de la Academia Chilena de Ciencias hasta el 2018. Además de ser la primera mujer en ocupar ese cargo, fue elegida con 18 votos a favor. Así como esta gran mujer, María Teresa Ruiz González, chilena, nunca dejemos de perseguir nuestros sueños. ¡Nos vemos en una próxima!